Me gustan todas las cosas de mi padre Nacho Que hoy es su cumpleaños, vamos a emborracharnos Me gustan todas las cosas de mi padre Nacho Que hoy es su cumpleaños, vamos a emborracharnos La cantaja de Nacho, está de cumpleaños La cantaja de Nacho, está cantando y bailando Y en la casa de Nacho, ay de cumpleaños Y están cantando y bailando Me gustan todas las cosas de mi padre Nacho Que hoy su cumpleaños vamos a emborracharnos Me gustan todas las cosas de mi padre Nacho Que hoy su cumpleaños vamos a emborracharnos Con la botella de vino, con la botella de anís Que yo le canto a mi padre el cumpleaños feliz Con la botella de vino, con la botella de anís Que yo le canto a mi padre, ay de cumpleaños feliz Porque lo quiero, lo quiero, lo quiero Porque lo quiero, lo quiero, lo quiero A mi padre Nacho, por ser gitánico bueno Porque lo quiero, lo quiero, lo quiero Porque lo quiero, lo quiero, lo quiero Mi padre Nacho Ponte gitánico bueno Y ahí, ahí, es que nos vamos de cumpleaños Y ahí, ahí, es que nos vamos de cumpleaños Y ahí, ahí, es que nos vamos de cumpleaños Para arriba, para abajo La Lourdes está bailando Para arriba, para abajo Con tu marido bailando Para arriba, para abajo La luz te está bailando, para arriba, para abajo, con tu marido bailando Que gitano es mi cacharro, que gitánico que es, que hasta los andares bonito lo tiene Que gitano es mi cacharro, que gitánico que es, que hasta los andares bonito lo tiene La luz de mi ojo de mi carmen, pone esa cara, porque no la tiene nadie La luz de mi ojo de mi carmen, pone esa cara, porque no la tiene nadie Con el corazón de su padre, tan guapa como su madre Ese es mi niño, niño verico, que lo camelo, más que nadie Ese es mi niño, niño verico, que lo camelo, más que nadie Me gustan todas las cosas de mi pobre nación, quiero ir su cumpleaños, vamos a emborracharnos Me gustan todas las cosas de mi pobre nación, que doy su cumpleaños, vamos a emborracharnos Ay, lere, 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 la cantaja de Nacho, de cumpleaños, y au, lere, 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 están cantando y bailando. Ay, lere, 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 están cantando y bailando. Me gustan todas las cosas de mi padre, Nacho, que hoy es tu cumpleaños, vamos a emborracharnos. Me gustan todas las cosas de mi padre, Nacho, que hoy es tu cumpleaños, vamos a emborracharnos. Con la botella de vino, con la botella de alí, que yo le canto a mi padre, el cumpleaños feliz. Con la botella de vino, con la botella de alí, que yo le canto a mi padre, a mi padre, el cumpleaños feliz. Con la botella de vino, con la botella de vino, con la botella de vino, que a mi padre le parece. Y a Tracenco E,se es mi Nacho, en su padre le parece F bounda Antonia la quiero yo, y es que no la quiera amargame Dios Y a mi Antonia la quiero yo, no es que yo la llevo en mi corazón Y a mi Antonia la quiero yo, es que no la quiera amargame yo Y a mi Antonia la quiero yo, no es que yo la llevo en mi corazón Las casas de un ganache están de fiesta Y están cantando, bailando con mucha cuelga Las casas de un ganache están de fiesta Y están cantando, bailando con mucha cuelga A su padre Nacho quiere felicitarle Tu hijo Abustí que lo quiere más que nadie A su padre Nacho quiere felicitarle Tu hijo Abustí que lo quiere más que nadie Con tu cumpleaños te queremos cantar Tú te lo mereces, tú eres especial Tú eres lo más grande que Dios me ha podido dar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Le canto a mi padre Nacho que es la que me quiere a mí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Le canto a mi padre Nacho que es la que me quiere a mí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Le canto a mi padre Nacho que es la que me quiere a mí Me duele mi corazón de cuanto quiero y a mi Nachillo Me duele mi corazón, de cuanto quiero yo a mi Nachillo Me gustan todas las cosas de mi pobre Nacho Que hoy su cumpleaños vamos a emborracharnos Me gustan todas las cosas de mi pobre Nacho Que hoy su cumpleaños vamos a emborracharnos Ay, leiré, 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 en la cantaja de Nacho Están de cumpleaños Ay, leiré, 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 están cantando y bailando Ay, leiré, 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 en la cantaja de Nacho Ay, de cumpleaños Ay, leiré, 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 están cantando y bailando Me gustan todas las cosas de mi padre Nacho, que hoy es su cumpleaños, vamos a emborracharnos. Me gustan todas las cosas de mi padre Nacho, que hoy es su cumpleaños, vamos a emborracharnos. Con la botella de vino, con la botella de anís, que yo le canto a mi padre, el cumpleaños feliz. Con la botella de vino, con la botella de anís, que yo le canto a mi padre, el cumpleaños feliz.